... Después de la salida de las principales organizaciones de empresarios y profesionales del sector hotelero, entre ellos Ostecor, de la Mesa de Veladores, ante la falta de entendimiento con el Ayuntamiento, los hosteleros de la calle La Plata han llegado a un acuerdo para reorganizar el espacio que ocupan los veladores en la vía pública y respetar el orden de paso en la calle, poniendo vallas que delimiten el espacio asignado a cada negocio. Así es, comenzamos con nuestro tema del día y como ya anunciamos y comentamos en nuestro programa semanas atrás, Ostecor, entre otras instituciones cordobesas, decidió salirse de la Mesa de Veladores que había conformado el Ayuntamiento de Córdoba para reorganizar este punto caliente que tiene en estos momentos nuestra ciudad. Para hablar de todo esto nos acompaña esta noche el presidente de Ostecor, Francisco de la Torre, muy buenas noches. Hola, buenas noches. La noticia está en que los hosteleros de la calle La Plata, auspiciados por Ostecor y trabajando conjuntamente con ellos, han logrado un acuerdo de reorganización de la calle para la colocación de veladores. ¿Cómo se ha gestado ese acuerdo y en qué ha consistido? Bueno, pues a raíz de levantarnos de la Mesa de Veladores, pues no estar de acuerdo con el teniente alcalde o con la Mesa de Veladores, que rompía el espíritu un poco del trabajo silencioso y coordinado, pues Ostecor, Ostecor y apetece, también hay que decir que esta apetece dentro de la misma coordinación, llegamos a la conclusión de que teníamos que seguir trabajando por el buen fin de esto, de Córdoba y del turismo. Ya se hizo, se consiguió en que María la Judía cambiase totalmente el aspecto físico de su calle y luego pues hemos ido, seguimos trabajando y hemos empezado a hablar, bueno, hemos conseguido sentar a todas las partes de la hostelería de la calle La Plata, que cosa que nunca se había hecho hasta ahora, y llegar a un acuerdo común en el que presentar un solo plano, todos de acuerdo y firmado por ellos y en el que se aplica la normativa al 100% y se presentó ayer en urbanismo y ahora estamos a la espera de que Urbanismo nos diga si se puede aplicar o no se puede aplicar. Entendemos que lo que estamos haciendo es facilitar la labor de Urbanismo de los técnicos porque solo presentar un plano no es lo mismo que estar presentando uno a uno y cada uno por su cuenta y entendemos que la buena voluntad de los hosteleros está plasmada en este acuerdo que se ha firmado. Ya cambió, como nos ha dicho hace un momento, el paisaje María la Judía, ahora va a cambiar en la calle de La Plata, los transeúntes, los peatones, los viandantes, ¿en qué vamos a notar ese cambio? Bueno, pues en una calle ordenada donde estaba desordenada, pues realmente, también una de las propuestas que se ha hecho en este acuerdo y se ha presentado a Urbanismo es de poner unos separadores físicos en los que se deje claramente el espacio de paso de los peatones para que se vea la separación en entrada a comercio o en entrada a los bloques. Por lo que si se van a poner unos anclajes a la calle, unas vallas móviles que están a nivel de las mesas porque es la normativa la que se tiene que cumplir y ahí se queda claro dónde tiene que pasar el peatón y dónde nosotros, los hosteleros, hasta dónde podemos llegar. Hablando de esa normativa, ¿hasta dónde llega el derecho del hostelero y dónde empieza el derecho del peatón al transitar una de estas calles? Porque muchas veces el peatón lo que se encuentra es un problema de tránsito, a lo mejor si vas con carritos de niños, si vas con una persona discapacitada en una silla de ruedas, a lo mejor el espacio es un problema. ¿Es esto lo que regula la normativa? Efectivamente. La normativa lo que regula son los espacios mínimos que se tienen que utilizar para el paso del peatón o para la puesta de veladores. Si bien es verdad que esa normativa es un poco aplicable, digamos, no aleatoriamente, pero sí a la impresión del técnico, pero cogiendo las calles, midiendo las calles, como se han medido, por ejemplo, en la calle La Plata, que ahí tengo que agradecer el trabajo que ha hecho Juan José Lozano, del perito que se ha currado, se ha trabajado todo este tema y de David Hidalgo, que también ha estado colaborando mucho para el tema de los hosteleros y ponerlos de acuerdo, una vez que está medida la calle, lo que hacemos es los mínimos. ¿Cuál es la parte más mínima que podamos hacer afectar al peatón y cuál es la mínima, económicamente hablando, al hostelero que le pueda afectar? Creo que han salido ganando los hosteleros con esta reordenación, ¿no? Nosotros hemos presentado los planos, estamos a la espera de que ahora Urbanismo lo aplique y nos dé el acuerdo y firme de que están de acuerdo con él. Realmente, ordenadamente, como estamos hablando, y perdón por seguir insistiendo en la ordenación, se ha conseguido aumentar prácticamente en dos veladores la oportunidad que tienen de poner cada hostelero en esta zona. Lo han hecho ocupando, decíamos antes de la entrevista, fachadas de otros compañeros. De otros compañeros. Para que nadie salga perdiendo. Así que digo, es un acuerdo bastante importante. Que cunda el ejemplo, entonces, porque hay más zonas conflictivas en cuanto a veladores. De hecho, ya estamos trabajando en ellas. Estamos trabajando en Puerta Almodóvar, que también la señalaron con el dedo en su día. Las tendillas, que prácticamente también está muy avanzado. Que también, realmente, si vas por las tendillas, ya también se ve el cambio. Pero así que haremos firmar un acuerdo y que todos lleguemos a poner ese plano común. La Corredera, la Avenida Barcelona... Es verdad que, en algunos casos, los excesos de los hosteleros también son reales. Sí, eso le iba a preguntar. ¿Cuáles son las principales problemáticas que se encuentra Ostecor, o en este caso el Ayuntamiento, que es el que quiere poner los puntos sobre las CIES a la hora de organizar el tema veladores? Bueno, yo te hablo siempre de que, claro, como empresario que soy, es verdad que hay muchos momentos en que no funciona el negocio, por el mal tiempo y tal, y cuando empieza el buen tiempo, y Córdoba, afortunadamente, digo siempre desgraciadamente, porque no tenemos chimeneas, no tenemos otras industrias, tenemos turismo, nada más, pues es el momento de hacer frente a esos gastos que hemos tenido que mantener durante todo el año. Entonces, realmente, es un tema inconsciente, te voy a decir, pero no sería así, pero sí es verdad que sacamos más mesas y más veladores de los que están permitidos, creando una competencia desleal con los compañeros que sí lo creen, que es una de las cosas que nosotros desde Ostecor y desde APTC siempre se ha dicho que estamos en contra, o sea, nosotros contra totalmente de la competencia desleal. Si tienes 10 veladores, te tienes que asumir que tienes 10 veladores y trabajar con esos 10 veladores. Porque, además, el hostelero paga por ello, al Ayuntamiento, es un canon. Exactamente, es un canon y no te sabría decir la cantidad exacta, pero es un ingreso importante dentro del urbanismo. Y el Ayuntamiento, a la hora de poner denuncias, ¿en qué se fija? ¿Que se cumpla ese número de veladores por el que el hostelero paga, que no supere ese número de veladores, o que incumpla la normativa e invada espacios que no le corresponden? Hombre, el principio, al momento que ves y te reconoces que no, todos los hosteleros tenemos obligación de tener en el escaparate el plano que ha sido aprobado por Urbanismo, en el cual viene el número de veladores y el mapa, o si es plano, o el mapita de cómo tienen que estar conformados. Rápidamente, ves si tiene 20 mesas aprobadas, si tiene 25, o esta diferente forma. Esa es la principal. Luego, a partir de ahí, pues bueno, que se haga un uso... ¿Es obligatorio que ese plano esté en el escaparate? Es obligatorio. Luego, evidentemente, pues teniendo ese número de veladores, es verdad que nosotros, como empresarios, no podemos negarnos a que cualquier cliente o cualquier vecino se siente y junte una mesa. Tenemos que velar también por eso, para que no se interpongan, se junten grupos de mesas y que dañen la accesibilidad. ¿Y eso cómo lo hace un hostelero? Porque es muy complicado. Pues es muy complicado. Ya no la unión de las mesas, sino que a lo mejor alrededor de un par de mesas o tres juntas se reúnen más personas de la cuenta y hablamos de sillas fuera de su sitio, ¿no? Así es como... Es uno de los grandes problemas de la calle La Plata, porque una mesa de cuatro o una mesa de dos al final van viniendo amigos, van viniendo clientes y se van sentando. ¿Cómo lo intentamos defender? Pues diciéndoselo a los clientes y haciéndoselo ver. Oye, mira, nosotros, disculpa, tenemos que cumplir la normativa y tiene que ser de esta forma. La gente suele ser comprensiva, pero en algunos casos, pues, no podemos hacer de policía, no podemos hacer de... Al fin y al cabo son clientes nuestros, ¿no? Pero, bueno, hablando con las personas no entendemos todo. ¿Qué se juega a un hostelero con una denuncia del ayuntamiento? Bueno, pues, una sanción económica y al día de hoy el levantamiento de los veladores. Puede llegar una erudúa, coger los veladores y retirarlos. ¿Ah, sí? ¿Por las buenas? ¿Sí, en previa? Bueno, por las buenas, no. Siempre con una denuncia previa y con un... Hay información. La policía, estuvimos hablando con Emilio Aumente, nos ha atendido perfectamente, fue un placer estar con él. Nos dijo que, bueno, pues, evidentemente, la policía está para hacer cumplir las normas. Nosotros entendemos, los hosteleros, y vuelvo a insistir, que todos los que estamos dentro de la normativa, lo creemos así, no puedes ir por la carretera a 180 y no pensar que te van a multar. O sea, si estás fuera de ley, estás fuera de ley. Por lo tanto, hay un buen entendimiento entre la policía y la hostelería y aquellas personas, aquellos compañeros que no cumplan con la normativa, pues, tendrán que ser denunciados y sancionados. Que no es que nosotros pidamos eso, nosotros no queremos ni que sancionen ni que haya de eso, pero sí que haremos que cumplan todos para que juguemos todos en el mismo juego. Me interesa saber cómo está la mesa de veladores, pero antes quiero cerrar este tema preguntando por los toldos que vemos proliferar, sobre todo en esta época del año, que ya empieza a hacer frío, a lo mejor a una hora ya determinada de la tarde no se está del todo a gusto en una terraza y muchos hosteleros ponen esas estructuras hechas a base de toldo con su calefacción interior para que el cliente se encuentre cómodo y calentito. Supongo que el tema veladores también influirá esas estructuras que son fijas relativamente, tienen unos postes que no se pueden mover, en fin, también habrá problemática en ese aspecto. La normativa también es clara en ese aspecto, como dices, todos los que están puestos pues tienen que pasar por urbanismo y si urbanismo le permite y le da la licencia, pues pueden ponerlo. Si es verdad que existe pues el que no pueda estar tapado por tres paredes tiene que estar dos paredes abiertas obligatoriamente y eso se suele cumplir. Y la mesa de veladores, vamos a ellos, TECOR decidió salirse hace ya un mes y medio aproximadamente junto con otras instituciones cordobesas, Córdoba PTC, Comercio Córdoba, en fin, hubo ahí... ¿Qué pasó? ¿Qué problemática hubo? Y creo que siguen fuera, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros nos mantenemos fuera, no nos han vuelto a cambiar las cosas como para poder sentarnos en ellas, estaríamos encantados de que algún día se consiguiese, pero el espíritu que había que era de consenso, de hablar, de coordinar la actividad, de buenas a primeras, se lo saltaron y salieron en prensa diciendo que habían hecho 40 denuncias, que iban a por hostelería, los vecinos señalaban con el dedo, entonces, bueno, la intención, el espíritu que era de consenso y de poder planificar todo como al final se puede conseguir, que es una otra forma de trabajar, hay que estar detrás, no hay que estar siempre en la imagen, en la foto, y eso pues realmente hizo saltar la mesa de veladores por todo el alto. ¿Y no se ha vuelto a saber nada de la mesa, o por lo menos Ostecor? Bueno, Ostecor no ha vuelto a estar en la mesa, tenemos conocimiento por prensa, por supuesto, de que hubo otra segunda mesa, que fue donde nos volvieron a señalar y nos volvieron prácticamente a amenazar. ¿Pero quién está en esa mesa ahora mismo? Está solamente una de las partes, ¿no? Bueno, estarían dos partes, estaría Urbanismo, con el Teniente Alcalde, y los vecinos, la asociación de vecinos. ¿Los vecinos qué opinan de todo esto? ¿Están entre la espada y la pared o están posicionados? Están posicionados, ellos defienden también el que... De hecho, vuelvo a decir, y es que no entiendo esto porque nosotros antes de sentarnos en la mesa habíamos hablado largo y tendido con los vecinos y estábamos de acuerdo en no buscar problemas donde no había problemas, en actuar donde sí realmente estaba, y además que fue a petición de los vecinos mismos, oye, la calle La Plata, oye, las tendillas, y fuimos trabajando en esa zona, pero insisto, no sé si por afán de protagonismo o no sé qué intención han tenido, pues han salido en prensa diciendo y señalando. Entonces, no era ese espíritu de conversar y de llegar a un buen puerto todo esto. En cualquier caso, queda claro que Ostecor continúa su camino y su camino es el de... No nos queda otra. Claro, el de cumplir la normativa y el de buscar consenso entre los suyos para que así sea, ¿no? Evidentemente. Pensamos que es la única forma para ser de Córdoba una Córdoba turística, con el turismo de excelencia que siempre buscamos. Entendemos que nosotros somos parte importante de esa imagen de Córdoba y, bueno, pues el sector apunta a todo eso. Nosotros estamos por la labor de conseguir que Córdoba sea lo que nos merece. ¿Se pone Ostecor una fecha a tope para que esté todo bien ordenado? Es difícil, porque aunque creas que no, pues cuesta trabajo. Son muchas zonas. Hay muchos intereses particulares. Ya digo que la gran labor de Juan José de Lozano como de David algo en la coordinación con todos ellos y, sinceramente, agradecerle a los hosteleros cómo se han portado y ese don de poder dejar de su propia fachada a otros compañeros, simplemente, pues, por compañerismo, concluido. Francisco de la Torre, presidente de Ostecor, muchísimas gracias por habernos adelantado esta magnífica noticia que no es otra que el consenso entre hosteleros, la solidaridad entre ellos a pesar de ser competencia y estar pared con pared compitiendo por esos clientes. Gracias a continuar trabajando y a hacer de Córdoba una ciudad cada día mejor y más bonita. Estupendo, muchas gracias. Ha sido un placer tenerle con nosotros. Nosotros, pues, de nuestro tema del día pasamos a ¿Te interesa? Hoy nos interesa una agencia matrimonial cordobesa. Vamos a conocerla.